Y hemos llegado a la novena fase de la evolución del cerebro. Durante esta fase se activa la migración del tercer circuito cerebral al cuarto circuito cerebral. Con el cierre de este tercer circuito se domina esta parte de tener la capacidad para crear símbolos para describir el entorno. Y al mismo tiempo usar estos símbolos descriptivos para generar narrativas, mitos, historias. Hace cerca de 6.000 años, durante la era de bronce, fue que se activó por primera vez este circuito cerebral. Trayendo consigo la evolución y el cambio completo de la fuerza muscular por la fuerza mental. El poder deja de estar en la inteligencia del más fuerte y el territorio. Y empieza a estar en la inteligencia de aquel que sabe usar los símbolos de forma correcta para crear su micro realidad cultural o tribal. Durante esta fase empieza a haber una división de labores. Empieza a haber una separación entre estos cazadores y recolectores. Que hasta la fecha existe. Quiero que entiendas esto. Es muy interesante porque aquí se da este periodo donde se da el hombre neolítico. No, neolito. Aquí empieza a haber una división de labores. Una división de tareas. Empieza a haber una separación entre cazadores y recolectores. Y empieza a haber también nuevas agrupaciones que crean pequeños grupos. El grupo de cazadores A, el B, el C. El grupo de recolectores A, el B, el C. El grupo de matronas que cuidan a los bebés A, B y C. El grupo de líderes de la tribu que meta, crean y guían a toda la agrupación. Y al mismo tiempo empieza a haber una migración a un espacio donde distintas tribus empiezan a coexistir. Aquí nacen los mercados, los primeros centros de intercambio. Y con ello las primeras formas de intercambio o dinero tal cual. Y aquí la cosa empieza a ponerse cañona porque la especie madura y pasa de la tribu cerrada a la tribu abierta a la conexión con otras tribus. Nuevas conexiones neuronales, nuevas formas de ver la realidad. Y todas coexisten en un espacio intercultural donde no importa tu religión, credo, creencia. Tú puedes comercializar, puedes buscar a alguien que te ofrezca un servicio, puedes encontrar la manufactura o puedes comprar o vender el producto que tú fuiste a pescar ayer en la tarde. Por primera vez empieza a haber más éxito en la organización que en la fuerza. Empieza a haber un entendimiento de los conceptos de mercadotecnia, de ventas, de oferta y demanda e intercambios. Y empieza a haber una ampliación tanto a las posibilidades como a la cultura en general de toda la especie. Porque pequeñas tribus que habían vivido miles de años o cientos de años separadas del resto. Empiezan a encontrarse y a compartir también conocimiento, a vender historias. Empiezan a nacer los bardos. Esta es una era donde el lenguaje es tan novedoso que todavía no se reconoce históricamente el golpe que le está dando a la especie humana. Y al mismo tiempo, durante esta era, se perfecciona el lenguaje y empieza a poder realmente descargar mensajes mucho más simbólicos. Durante esta época es que nace el tarot, justamente, que se hacen las primeras formas de tarot egipcio hace seis mil años. Que fue evolucionando y los símbolos se fueron refinando de símbolos antiguos a símbolos cada vez más modernos. Llegando a Crowley, finalmente a Leary y bueno, ahora pues vienen los tarots del siglo XXI que ya vendrán genéticos cuánticos y andróginos. Aquí vemos justamente la carta de la fuerza. Vemos como la razón doma el poder muscular. Y viene con el signo del zodíaco o la faceta evolutiva de la personalidad de Scorpio en su primera fase, en su fase terrestre. Y bueno, antes de compartirte el poema de Alan Moore para hablar de esta faceta evolutiva y carta del tarot, te quiero dejar aquí tu certificado junto con algunos ejercicios y juegos que puedes hacer para recrear o revivir tanto el periodo evolutivo hace seis mil años como el que tú viviste en esta vida a tus siete, ocho años, en esta época preadolescente del individuo y de la especie, en la cual te empezaste en el kinder, ¿no? A formar parte de grupos. Empiezan a ser los primeros clubes, los gangs. Y es gracioso, pero realmente hasta el día de hoy el 75% de la humanidad está como máximo en este punto, no ha cruzado al que sigue. Más del 75% de la humanidad está en este punto o en los anteriores y está en un espacio en el cual todavía vive como tribalmente en tribus de recolectores, de técnicos, de gente especializada en ciertos temas, ¿sabes? Y todavía sin integrarse realmente a la sociedad civilizada humana. Hablamos de gangs, hablamos del gueto, hablamos de grupos de pandillas, hablamos de grupos tribales en sociedades que viven todavía como en villas y tribus y pequeños pueblos alienados de la civilización con la cultura ya más, más, más instalada. Pero ese ya es el tema del cuarto circuito, la civilización y la domesticación del cerebro humano. Te dejo con el poema de Alan Moore. Nos vemos del otro lado. Adjustment or card number 8, Formal justice is that state of balance equilibrium, Harmony from stern, judgment come. Notions of order, law emerge, To check the swell in human search, When cooperation seems to be our best survival strategy. In the crude limits she defines our civilization's first find lines, Your species, from its first degree, It starts taking itself seriously. This will bring problems, yes that's true, But fastens human progress too, With law mankind chooses its way, The game that it intends to play. Making society their goal, Your kind at last adopt a role, Ambitious, difficult, and mean to show their purposeful intent. They feel their curse marked in red tape. Suits the more serious class of ape. Y continuando con el chiste de Crowley, El primer hombre, el que había iniciado la pregunta, Queda pues un poco sacado de onda Por esta revelación de que lo que hay es una mangosta. Elmería de Campeón, el happiness delante, Eltwo elammedía de Escurso delante, Divino de Campeón, elemaleuurl antes No Sorete es un poco más de launching, ¿Bien? Plasticamente. Elmería de Campeón, el enemigo, el detail,